¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Bueno, me hicieron correr... Cortaron la cinta, vamos a arreglar ahí... Ahí está la gente de 2x2, atención la gente de 2x2 producciones Vamos a marcar acá justo en la salida del hold shot Uy mirá lo que va a hacer esta grilla, acá correte Pablo bajá la bandera y salí corriendo para aquel lado porque se te van a grillas Yo te aviso, yo te aviso ¡Uy! Puta que helada No, pero la hizo bonita Se ha tenido la categoría mayor de los 30, ¿no? ¿Qué se creen? Que en el desierto no vais tormentas de arena, mirá Acá también Esta es la pasión que nos reúne Esta es la pasión que nos reúne por Dios Llenarnos de tierra el fin de semana, juntarnos con amigos y familia ¿Cómo está? La categoría mayores de 30, ¿están listos, eh? La categoría mayores de 30, cuidado, corre así un poquito, señores Mirá que de mi garganta va a explotar En mi garganta va a explotar, señores En las manos del Dakariano Hablo Quintanilla La escocesa blanca y negra esa que todo piloto quiere ver caer sobre la rueda delantera Cuando se dice que alcanzó una meta Que cumple el objetivo ¡Carajo! Esa mano derecha que se enroscó un montón de veces a lo largo de la carrera más dura del mundo Es que si es dura, carajo, eh Pregúntale, pregúntale si es dura en par de palos, pero nada El estandarte de la bandera de Chile agarradísimo Agarradísimo en esa estrella En esa estrella que quería ser la flamera en lo más alto Ojo, siendo local Quería llegar ahí y decir soy chilenoto Corazón vengo de una transectoria Yo nací en un circuito así como esto Y estoy prendido, prendido en lo más alto del Dakar Estamos en un último año, vamos a ver señores ¡Ay! ¿Cómo están los mayores de 30? ¿Están con ganas? ¿Están con ganas? Mirá la patita derecha El tirito en el zapatazo Va a meterle el patador a la moto con la patita derecha Empieza a tiritar los nervios, la adrenalina ¡Ojo, pilotos! Desde ahora adelante sos vos La moto y el cerro ¡Guarda que se viene! ¡Guarda que vamos a gritarlo! ¡Vamos a ver que vamos a gritarle! ¡Vamos a ver que vamos a gritarle! En 15 K ¡Vamos a gritarle! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy lo que ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!